¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Fantástico día, maravilloso día, espectacular día. No sé cómo más cosas decir, pero bueno. Hoy vamos a ver varias cosas importantes. Varios valores correlacionados con las criptomonedas que están, bueno, pues dando un rendimiento bastante bueno, superior y con mucho menos riesgo. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿no? Después de todo esto que os voy a explicar, dame en los comentarios un motivo irrefutable, irrefutable, ¿vale? No un motivo... Es que yo creo que... No. Un motivo irrefutable, un motivo claro. ¿De por qué comprar Bitcoin? ¿Por qué debo de comprar Bitcoin? Y no lo que te voy a comentar ahora. Aunque esté relacionado, ¿vale? Una cosa depende de la otra y la otra de la una. Entonces, bueno, están... Pero, ¿por qué yo si estoy en el mercado debo...? ¿Qué me ofrece? ¿Qué me da extra? ¿Vale? Eso es lo que quiero... O busco de vosotros. Bien. Vamos a verlo, no me voy a enrollar mucho. Hay una frase muy buena de Barcala que dice que si te cuesta trabajo entender cómo funciona el mercado, la economía y las finanzas, ya estás preparado para ser político. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Eso, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas, como dice mi niña. Bueno, ¿qué se espera de la primera audiencia entre Coinbase y la SEC que se está produciendo en estos momentos? No sé si ha terminado ya, si no ha terminado, si siguen dentro, si no siguen dentro. De momento, cuando me he puesto a grabar el vídeo, no había ninguna noticia clara, clave en la web. Espero que, bueno, si se le alguna, ya sabéis, pongo a comentarios que enseguida lo podamos compartir con toda la audiencia del canal, que es pequeña, pero bueno, pero somos pocos pero cojonudos. En fin, vamos a ver las intenciones, ¿vale? Aquí, en esta primera audiencia, es donde se va a ver la intencionalidad, la mala fe y la mala leche con la que vaya la SEC. Evidentemente, yo creo que los grandes ya le han preparado el camino tanto a la SEC como a Coinbase, se lo han allanado mucho, al haberlo elegido, bueno, pues como guardia y custodio de esos bitcoins para los futuros ETFs que aprobará la SEC, y los aprobará. ¿Por qué digo que los aprobará? Bueno, pues por varios motivos. El primero, y lo tengo por aquí, PLAF, el primer ETF al contado de bitcoins se estrena en Europa tras un año de retraso, bueno, Jacob Asset Management, que evidentemente no tiene nada que ver con ningún judío, va a aprobar, lo tienen ya aprobado a final de año, están pensando en qué fecha exactamente sacarlo, ¿por qué? Porque hacer esto en Europa es una puta mierda, básicamente. Entonces, bueno, vamos a los valores, ¿qué es lo que nos interesa? Primero, para enfocar un poco lo que vamos a ver, vamos a ver esto de Coinbase, sube un 10%, o cerca del 10%, aunque Catibut vendió 12 millones de pavetes que tenía ahí en Coinbase, vendió esas acciones, bueno, mediante ARK, evidentemente ella no, pero bueno, como si hubiera sido ella prácticamente. Entonces, bueno, ¿qué sabe Catibut que no sepamos lo demás? Punto número uno. Segundo, ¿realmente ha hecho Catibut un buen movimiento? Pues la pregunta de muchos de vosotros es, oye, ¿y Coinbase con lo que está subiendo? ¿Dónde puede llegar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede no hacer? Bueno, de momento hoy tenemos a Ripple con fiesta, ahora lo vamos a ver también, pero primero vamos a esta parte, ¿vale? Vamos directos al valor, porque si no nos vamos a enrollar con algo que no tiene mucho sentido. Yo tengo por aquí, aquí, Coinbase. Vale, bueno, Coinbase de momento vemos que está rompiendo una zona horizontal, bastante interesante, ahí, ¿vale? Tenemos un toque, acercamiento, paso, no puedo, toque, intento llegar, no puedo, me caigo, toque, caigo, toque, caigo, doble suelo y pum, cumplo. Y no solamente cumplo, sino que después de pasar la zona de resistencia, me apoyo en ella y tiro como una bestia que está tirando hoy otra vez un 12.67 al alza, ¿vale? Objetivo, evidentemente, lo tenemos aquí, vamos a ver, ahí, ¿vale? Más o menos, 110, creo que debería ser el objetivo. La zona de 100, evidentemente, es una zona psicológica, pero bueno, creo que tiene fuerza de sobra para poder llegar a los 110. Que tenemos un punto aquí en 130, sí, pero bueno, a lo mejor ya es pedirle demasiado. Ya sabéis que yo me gusta ir por etapas, partido a partido, ¿no? Y viendo un poquito la historia. Entonces, bueno, primer valor, primer valor, ¿cuánto? Bueno, primero vamos a ir, ¿cuánto lleva Bitcoin? Vamos a verlo aquí, yo creo que aquí lo vemos bien, vale, sí, aquí lo vemos bien. ¿Cuánto lleva Bitcoin desde mínimos? O vamos a empezar desde el año, ¿vale? Ya sabéis, tenemos que empezar a acostumbrarnos, no a ver mínimos, máximos, tal, es muy importante los cursos. ¿Los cursos qué quiere decir? Primero, primer curso, el que empieza en enero, es un curso fiscal. Entonces, fiscalmente, hay gente y empresas, las dos cosas, que no pueden o que desinvierten a final de año, por aquello del último trimestre, bueno, una serie de cosas, y cómo les convenga volver a introducir ese dinero a la hora de invertir en el siguiente año. Hay muchos motivos, ¿vale? Para tomar enero, 1 de enero, como fecha de salida. Luego tenemos otro, que es septiembre, ¿vale? Septiembre es otro inicio de otro curso, que bueno, tiene otras connotaciones, que termina justo donde estamos ahora, en el verano. Bueno, pero bueno, de momento, desde inicio del año, creo que era un 80%, más o menos, una cosa así, 87%, 80%, bueno, 87%, ¿vale? Un 87% de rendimiento lleva Bitcoin, desde lo que llevamos de año, ¿vale? Eso está maravillosamente bien. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros habéis hecho crecer vuestra carta en un 87%? Pensadlo. ¿Vale? Esto es un poco como un acto de contricción, cuando estás en la iglesia, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no he hecho bien mi estrategia, no he pensado bien las cosas, y a lo mejor podría haberlo hecho de otra manera. Bueno, ¿cuánto lleva Coinbase en este momento? Lleva un 205%. Dices, bueno, joder, es que está muy ligado a Bitcoin. Ya, pero Bitcoin lleva un 87%, y esto lleva más del doble que Bitcoin. Ostras, a lo mejor está bien Bitcoin, evidentemente, pero a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? Se me ocurre que hay vida más allá de Bitcoin. ¿Vale? Yo os lo he dicho mil veces. Y vamos a ver valores, tres solamente, por un lado Coinbase, que me habéis pedido y creo que es interesante verlo, por supuesto que sí. Y dos más, que ya los hemos visto anteriormente en el canal, pero que van muy de la mano. Bueno, tenemos Coinbase, que bueno, ya tenemos el objetivo bastante claro. ¿Cuál sería? Aquí. ¿Cuál serían los objetivos de vuelta? Pues si llegamos, si realmente llegamos ahí arriba, ¿vale? Bueno, hemos partido de una base decente. Fijaros como 0,38 más o menos nos viene a coincidir con esta zona de resistencia que ahora sería un soporte. Por eso está de color verde, tenemos 0,50 y el Golden Pocket puede coincidir también con estos puntos de pivote. Vale. Así que, de momento, tendríamos aproximadamente eso. ¿Vale? Por otra parte, otro valor. Vamos a otro valor que eso os gusta mucho. Venga, por nombre, que seguro que lo conocéis la mayoría de vosotros. Vamos a ver Riot. Riot, ¿qué es Riot? ¿Quién es Riot? Bueno, Riot es una empresa maravillosa, fantástica, es que hace minería, ¿vale? De Bitcoin, entre otras cosas, pero bueno, sobre todo minería de Bitcoin. ¿Y cuánto lleva desde el inicio del año? Taca, 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 taca. Plaf, un 521%. Dios mío, Dios mío, un 521%. Joder, ya llevamos un 200 no sé cuánto en Coinbase, un 521 aquí. Y no digáis que no lo he dicho, la última vez, además, fue en esta banderita, ¿vale? Y se ha pegado ya un pepino del 111%. Y, joder, que no, ¿cómo es posible, cómo es posible que dé más un valor subyacente de Bitcoin que el propio Bitcoin? Pues, por lo que sea, a mí me da igual, al final es especulativo, todo es especulativo, pero lo da. ¿Vale? Lo da. Un 500 y pico por ciento en lo que va de año. Yo no sé si os llama la atención o no, pero yo me lo haría ver y empezaría a pensar, vale, por ejemplo, Riot, ¿qué tenemos? Pues tenemos, la última vez os lo dije aquí, ¿vale? Porque teníamos una zona bastante clara. Siguiente vez, ¿dónde poder comprar Riot? Yo creo que está bastante claro también, ¿vale? Si retrocede ahí, que yo creo que sí lo hará, ¿vale? Objetivo actual. Yo creo que lo estáis viendo, ¿no? Con vuestros ojos ojosos. Aquí hizo un doble suelo, esta W, perfecta. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos, en la zona de 23 y media aproximadamente, ¿vale? Para que luego no digáis que no os digo cosas y que no tela. Bien. Otro valor. Venga, vamos allá. Estos, en cualquier broker que tenga valores del Nasdaq, del SP500, ahí lo tenéis, son Nasdaq todos. Mara. Hoy está subiendo un 13,82%, más que muchas cristomonedas. ¿Dónde está llegando? Pues Mara está llegando a una zona, que yo creo que lo estáis viendo clara, clarísimamente, ¿vale? De resistencia. Objetivo posterior. Si es que sigue el mercado así, ¿vale? Lo tenemos también bastante claro. Poque, toque, toque. Vamos, vamos a marcar los dos, por ejemplo, desde ahí. Un toque, apoyo, apoyo, apoyo. Pérdida, resistencia, resistencia. Ah, que tengo esta mierda aquí. Ahí. ¿Vale? Bueno, el siguiente objetivo se iría a 32, pero bueno, es un pellizco brutal y esto tiene que ser siempre y cuando el mercado se vaya a alzar un 67% más. De momento, zona de reposo, tenemos ahí el punto de pivote bastante claro, porque si tienen algo bueno en los valores en Nasdaq, que tal, bolsa en general, es que son mucho más fáciles de llevar. A ver, tenemos zona 1, en la zona de 12,75, zona 2, aquí, en este punto de pivote que hay aquí, con un toque, dos toques, tres, resistencia, ¿vale? Zona de, venga, que te coso. Entonces, bueno, más o menos entre esas zonas sería una zona de compra bastante buena, si es que el mercado, que sí, yo creo que sí, dejará, dejarse una oportunidad atrás. Mara, igual, es Marathon Digital Holdings, otra empresa. ¿Y cuánto lleva Mara desde el inicio del año? Bueno, pues desde el inicio del año, Mara lleva un 527%. Entonces, ahora, con esto que os estoy enseñando, nuevamente, quiero que me digáis motivos para comprar Bitcoin. Y hemos visto tres valores. No me he querido meter en cuánto ha ganado Microsoft, en cuánto ha ganado Facebook, en cuánto ha ganado... ¿Vale? Y me preguntabais, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la pasta? La pasta está aquí. ¿Por qué no sube Bitcoin? Que sube, que va a su ritmo, va a otro rollo. ¿Y sube tanto el SP500 comparativamente? Es mucho, es muchísimo. Pues porque el interés está aquí. El interés del dinerito de los grandes inversores de Bitcoin está aquí. ¿Por qué? Porque cuando esto termine su carrera, que lo terminará en breve y se irá hacia Bitcoin, bueno, pues iremos al valor. Pero, ¿por qué funcionan también los mercados de futuros? ¿Por qué la gente no compra el crudo normal y compra el crudo de futuros? Por rentabilidad, pues aquí pasa igual. Por rentabilidad, ¿por qué voy a meterlo en Bitcoin si aquí gano un 527% y en Bitcoin gano un 80%? Y lo he dicho 20 millones de veces. Hay muchos valores, hay vida más allá de Bitcoin y es por donde hay que tirar. Hay que vigilarlos. A ver, dame tú la entrada y la salida, coño. Háztela tú. Claro, eso es como hablaba con un casi alumno. Me explico, me explico. Cuento la historia porque creo que es importante. Bueno, mira, os la cuento mañana. Os la cuento mañana que si no me enrollo. ¿Vale? Pegarle cuatro vueltas a las cosas porque hay mucho gurú, hay mucho... Esto es la hostia, esto tal. Y hay mucha más vida, inclusive, más allá del impulso que está pegando algunas criptomonedas en este momento. Aquí tenéis tres valores. Creo que tenéis suficiente ya para pegarle cuatro vueltas. Por otra parte, el SP500, ¿veis cómo ha ido en cuatro velas? Poquito a poquito, subiendo las velas de diario. Bueno, pues lleva cuatro velas bastante majas, rompiendo esa cuña. Al alza, fantástico. Bitcoin, por su parte, hoy ha hecho un arranque muy bueno, dejándonos, bueno, pues muy buen sabor de boca a boca. ¿Por qué? Porque esta mañana justo os decía, bueno, tenemos mínimos ascendentes, nos faltan máximos ascendentes. Y justo ha venido plaz y ha cumplido. Objetivo era romper, como hemos visto, la zona de 30.850 con este máximo, este máximo, ¿vale? Todas estas zonas en máximos que tocaba. Y, de momento, ha cumplido con ello. Vamos al cierre de esta vela, que de momento tiene bastante buena pinta. Y fijaros el volumen, ¿vale? Para ver si yo he cogido, ¿vale? Muchas veces, ¿y el volumen por qué? Pues no el volumen por qué. Porque si tengo una zona que tengo que batir, ¿vale? Veis un toque, otro toque, otro toque. Aquí resistencia, 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 resistencia. Si tengo que batir esa zona, ostris, ¿cómo me fío? Porque sea con volumen. La ha roto y la ha roto con mucho más volumen de lo que tenía de media en toda esta zona, ¿vale? En los momentos puntuales ha sido cuando ha subido bastante el volumen, ¿vale? Pues vamos a creérnoslo. De momento, evidentemente, no es una garantía 100%, pero sí veo que hay un impulso, sí hay fuerzas, sí hay ganas, vale, perfecto. Entonces sí, pues eso es un poquito lo que estábamos buscando, así que muy bien. Creo, fijaros cómo estamos en una hora. Estamos subiendo a base de ganchitos, a escalones, ¿vale? De dientes de sierra, que yo os suelo decir. Bueno, pues todavía le queda un poquito en una hora, con lo cual, ¿qué sería lo ideal? Pues después de haber pasado una resistencia, ¿vale? Hacer una zona de banderita. Para ir a por los topes, ir a por esta línea de tendencia. ¿Veis que tiene un toque aquí y otro toque aquí? Pues ir a por ella, ir a la zona de 31.500. Que es la zona realmente a batir, es salir de esta zona de acumulación en la que estamos. Así que, de momento, bien. El movimiento es muy bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Ethereum, fijaros Ethereum lo que está haciendo. 6.41, muy bueno, muy bueno. Fijaros que Bitcoin, ¿vale? Vamos aquí al diario. Tenemos un 2.47. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto porque... Y sin embargo Ethereum no está diciendo, yo si rompo bien la zona y me estoy yendo con un 6.37. Muy bien. Por otra parte, toda esta euforia es guay. La capitalización del mercado, fijaros cómo se ha disparado. De la zona de 1.14 que estábamos yendo a 1.20, ¿vale? 1.2, muy bien. En una zona, pues rompiendo primero estos relativos. Esta zona de aquí, esta zona de aquí. ¿Vale? Vamos a por estos máximos, a por 1.25. Muy bien. La dominancia de Bitcoin. Se ha ido para abajo. Y ahora vamos a ver, por medio no solamente de... De... Las altcoins. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? Porque vais a ver que tampoco cuadran demasiado. Es decir, hay una caída del 2.28. Interesante, importantísima. Me encanta esta caída. Me gusta. Yo quiero que Bitcoin mantenga y suba su valor. Pero baje su dominancia. ¿Para qué? Para que no dependa el resto del mercado tanto de él. Bueno, el dólar yéndose a la zona que le teníamos marcada. Ya veremos a ver cuándo termina. Y vamos a las altcoins. Ripple. Ripple. 0.72. Zona de resistencia que está pasando ahora mismo de maravilla, maravillosa. ¿Vale? Veis estos picos, estos picos. O sea, no está marcada esta línea por la que aquí parece que no está en ningún sitio. ¿Vale? Pero sí, es una zona súper, súper importante. ¿Veis? Es una zona importantísima. Entonces, de momento, la está atravesando ahí como si fuera un... Fijaros cómo está disparado. Algo hay. Algo hay. Yo no he encontrado la noticia. Seguramente me lo vais a estar diciendo en cuanto os publique el vídeo, porque esto es la ley de Murphy. Buscas. No hace. Venga. Te decides hacerlo. Y, bueno. Disparadas. Estela la salió disparado un 44% también. Tela marinera. Muy bien. Y con su hermana... Son primas hermanas. O sea... Matic, 16%. Tenía por ahí alguna noticia Matic que he estado viendo. Phantomum, 10%. Solana, 18%. Se sigue disparando. Lo decíamos de Solana, ¿no? Fijaros en el dibujo que yo había preparado en Solana. De momento, resistencia. Creo que puede hacer una vuelta e ir para arriba. Ahora... Veremos a ver. Veremos a ver en qué punto realmente lo dejas. Si va a hacer toque aquí, va a bajar hasta aquí o va a quedarse un poquito más arriba. En este punto de pivote en 22 y medio. Para luego ir a la alza. Pero bueno, de momento yo dejo mi dibujo tal cual. Ahí también está por ahí. Vamos a ver por Kami porque creo que tenemos aquí una barbaridad. Vale, Matic, 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 Mascot y también un 15%. Cardano. Increíble. O sea, Cardano subiendo en un día en 14%. Esto es una locura, señores. Bueno, pues ahí lo tenemos. En 33 centavos de dólar. Maravilloso. Pero maravilloso. Además, además esta línea que teníamos aquí verde que había hecho este apoyo de aquí. Este apoyo de aquí. Resistencia, resistencia en el momento que la ha roto de Cherras. Hay una pequeña locura en el mercado. Y bueno, eso viene bien. Pero recordar que la euforia luego genera bofetadas. San también ha estado aquí. Muy bien, oye. A ver si consigue salir un poquito del agujero en el que está. Porque hay bastante gente pillada. Arbitrum también un 9.46. Maravilloso. Rompiendo esa... Mira, ya le empiezan a salir los colmillitos. Ya empieza a ser la medida de 100. Le sale y todo. Joder, maravilloso. Y la está rompiendo. O sea que bastante bien. Eso es bueno. Aunque es una zona de resistencia para Arbitrum. Os lo pongo aquí, ¿vale? Yo creo que los que la seguís, yo creo que lo deis bastante claro. Veis como aquí fue una resistencia. Aquí resistencia, resistencia, resistencia. Pues bueno, seguramente aquí también lo sea. Si la rompe y hace banderita por encima, mejor. Algorand, pesar de alguna noticia mala que tiene. Pues mira, ahí está también. Yo digo, cuando al mercado le da por subir, suben todas y muchas veces sin sentido. Dices, oye, ¿por qué? Pues porque... El valor. IOTX. ¿Tenemos pendiente de hablar de IOTX? Pero estoy preparándolo en otro vídeo. Porque alguien me ha despedido que hablar de IOTX es interesante. Es algo a tener en cartera. Por supuesto que sí. Las IOTX y las IOTX. Lo que es el internet de las cosas. Que lo que hablábamos hace un año y pico, creo que era. El 5G estaba sin instalar. Que con la pandemia se había parado todas las instalaciones, la inversión en 5G. Ahora está prácticamente ya casi, casi todavía falta. Porque hay mucho 4G acelerado, que no es 5G. Bueno, todavía se está metiéndose ahí con calzador. Pero que seguramente la revolución de todo ese ancho de banda sea lo que haga que el internet de las cosas de verdad empiece a funcionar. Porque de momento, pues no, yo tampoco es que es para tirar cohetes. Los Axis también tenemos aquí a los muñequitos. Llegando a zona de resistencia también. La media de 100 con toda esta zona que tenemos aquí va a ser una zona de resistencia. RSR, RIF también, Tezos, 1,788. O sea, bueno, está el mercado desatado muy bien. Lo poco que haya en... Yo sé que hay... Hay mucha gente que va a seguir manteniendo esas altcoins. Yo, de verdad, si hay altcoins que tenéis pilladas y entran en beneficio, yo personalmente tengo dos, nada más. Tengo un poquito ahora mismo. A mí mismo solamente me queda Ripple, me queda Litecoin. Ya lo dije el otro día, ¿no? Algo Bitcoin Cash que sí tengo guardado. Ya está. Pero lo que no son altcoins tengo de serio, evidentemente, Bitcoin. Pero el resto... Fuera. Termino de quitarmelas ya. ¿Vale? Bueno, Litecoin en 103. Muy bien. El movimiento fantástico. Veis que se ha venido aquí a la zona casi casi de 50 RSI. Ha estado tonteando un poquito. Y hoy, pum, aprovecha el pepinazo para meter un 7% de la alza. Muy, muy bien. Y, bueno, en general, la verdad es que las altcoins se están comportando bien. Fijaros los porcentajes que hay. En la parte negativa, por decir algo así, para que alguien se fastidie, yo qué sé. VR, SEC, Planet, PDX, HT, AVE contra Ethereum, cayendo. Pero, vamos, que no caen nada. Estas tres ahí que están ahí, pero el resto no... Nada, nada, nada. Cero y ya. Verde, mira, mira. Verde, 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 verde. Y diréis, Jesús, así da gusto, así mola. Estos son los días por los que mola estar. Pero ahora yo os vuelvo a repetir la misma pregunta. ¿Por qué, narices, compro yo Bitcoin, Ripple, Ethereum, Restelar, lo que sea? ¿Vale? Teniendo esos valores que, con menos riesgo, directamente en la bolsa, me dan un 500%, un 200 y pico por cien. ¿Vale? En comparación con ese 80% de Bitcoin. ¿Por qué? Ya me lo contáis. Bien, dicho esto, yo creo que ya hemos visto un poco todo lo que queríamos ver. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, no, pues, no, llamad a la Guardia Civil y pasar de mí. No, me proponéislo en comentarios y encantado, yo os lo resolveré si puedo, si está en mi mano. Y bueno, terminamos con Bitcoin en cuatro horas. La vela sigue siendo muy buena, quedan dos horas, estamos a medio camino de vela. Vamos a ver si es capaz de cerrar por encima de este cierre anterior. Por encima de toda esta que no se nos venga abajo. Y bueno, estaría bastante, bastante bien. Ya os digo, cualquier noticia, cualquier consulta que haya, cualquier cosita, me lo ponéis en comentarios. Porque así, entre todos, lo podremos conocer. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cotela, guardad liquidez para las oportunidades. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.